Tati, ¿me contás un maíz de Skashruz? Siempre es un buen momento para hablar de Skashruz, pero ¿por qué justo ahora se te ocurrió que te cuente un maíz de Skashruz? Porque ahora viene el Shwat y todos están hablando de Skashruz, entonces quiero saber un poco más. Hace muchos años... Llegué a la ciudad de Docksheets, ciudad buena, pueblito. La gente es especial. El chiste es que conozco a cada uno que vive en la ciudad. Tengo todas las cartas estas y me gusta ayudarlos un poco. Si somos una familia, yo sé exacto lo que pasa en cada casa. Es un hermoso trabajo, me entero de todas las buenas noticias. Cuando tienen primos, familiares, nietos, sobrinos... Y antes que ellos, me entero. ¡Uf! Stravotsky. El arregla todo de la ciudad. Compramos un nuevo lavarropa. No sé cómo usarlo. Y después... Puse 14 camisas adentro. Tiré de la cadena. Y desapare... ¿Desaparecieron? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Me parece que se confundió. ¡Vos! Esta carta es para Iván Rovalotechki. Uy, pero tiene un sello... No me gusta esta carta. Tiene un sello oficial. A ver... ¡Hola, Iván! ¿Debes 34 mil rublos a la tesorería de la ciudad? Uy, 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 uy. Esto es feo. No. Ya no debe nada. No debe más nada. Y va, mi amigo Petrovich. Querido hijo, te extraño mucho. ¿Cuándo vas a venir a visitarnos? Ya son 10 años que no te veo. ¿Tu mamá? ¡Qué vergüenza! Mames una juzve. ¿Dónde está aquí Butopoem? Ya lo voy a agarrar. Ahora entro a la ciudad y ya va a ver. Va a aprender un poco de Der Heretz. Y acá, dos cartas escritas en Losonkoides. ¿Quién manda en Losonkoides? Uy. Son del Rebe. Dos cartas del Rebe. Para los dos sims de la ciudad. Uno es Moiselein y otro es Yankelheim. Amigos, los conozco cuando eran así de chiquititos. Moiselein, desde chiquitito, una mente brillante. Todo, todo, todo lo razona. Y si es lógico, lo hace. Y si no es lógico, trata de buscar en la toile de una manera que sea lógico. Yankelheim, desde chiquitito, era el primero que estaba para ayudar a la gente. O sea, nada, no se quedó ahí nomás, eh. Un corazón de oro. Iván, te trajo una carta. Bueno, gracias. ¿Por qué no visitas a tu mamá? Diez años que no la visitas. Una vergüenza. ¿Cómo puede ser eso? ¿Y cómo sabes lo que dice la carta? Eh, eh, eh. Adiviné. ¡Chau, nos vemos! ¡Chau! ¡Oh! Acá vive Yankelheim. Este es el masquil. El que hace todo con Seijel. El piensa cada detalle. ¡Yánkel, se me aleja! ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Mira, recibe. Tenemos aquí una carta muy importante. Te va a gustar mucho. ¿Quién? ¡Oh, ilustruto! Una carta del Rebe. Rebe. Una carta del Rebe. ¿Qué dice Rebe? ¿Qué dice? Acá dice... ¿Cómo así? Ya no sé. Que me tengo que ir a otra ciudad. ¿El Rebe te dice que te vayas de la ciudad? Sí. Acá dice que tú quieres de la ciudad. No, no. Te quiero a la migbe para hacer lo que el Rebe quiere. ¡Aquí, aclojen todo! Uy, 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 ¿ahora qué? Ok. Recibió una carta del Rebe. Pero justo yo ahora estaba... Tuve un shibur a lo que tenemos que dar. Y tenemos que terminar el mime que estábamos estudiando. Justo estábamos ahí en una parte difícil. De... 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 Que seguramente primero tengo que terminar lo que tengo que hacer. Y después... Después voy a hacer lo que Rebe quiere. Sí, sí. Rebe no dijo cuándo. Rebe dijo cuándo. Rebe dijo que hay que... Que hay que irse a la ciudad. Termino lo que es el shibur. Los signón. Y después... Y después voy a... Después... Terminar... Sí. Sí. Voy a hacer eso. Voy a estudiar el mime. Este mime que tengo acá. Terminar el mime. Y después que termine el mime. Entonces el shibur. Y después a la tarde ya casi a la noche. Después de mime que vamos a grabar. Vamos a... Ay, qué cansado que soy. Moiseleiv. Uy. Este es para el jossit Moiseleiv. El oivel. Uy. Este cuando reciba la carta del Rebe. Cómo se va a emocionar. Tengo algo especial para vos. Una carta. Te va a emocionar mucha. Es la... Una... Mira. Date cuenta vos. Agárrala. Aplamelo. La segunda carta del Rebe. ¿Qué te dice el Rebe? Como si yo no lo sé. Abram Dovid. El Rebe dice que hay que ir de la ciudad. Ya no vamos de la ciudad. ¿Qué te dice el Rebe? ¿Qué te dice el Rebe? ¡Tan rápido! ¡Ya se fue! Más tarde en ese día. Hubo un incendio en la ciudad. Y se quemaron las casas. De los dos Xzidim. El Xzidim. Que se fue enseguida. Pudo salvar muchos documentos. Y todo su dinero en su valija. Pero el que esperó. Terminó escapándose. Solamente con el pantalón. Que tenía puesto. Un Hossip escuchó lo que el Rebe dijo. Lo analizó. Lo pensó. Y lo hizo acorde a lo que su mente le decía. Primero terminó el Xzidim. Después fue a hacer Mairi. Después arregló todas las cosas. Y recién al otro día. A la mañana se fue. Y por eso perdió. Perdió todo. El primer Hossip. Era un Oivet. Ni bien escuchó lo que el Rebe dijo. No pensó un segundo. El Rebe dijo. Andate de la ciudad. En el instante fue. Metió todo lo que podía. Entraba dentro de la valija. Lo metió. Y se fue corriendo de la ciudad. Y por eso. Se quedó con todo. Salió ganando. Chao. De acá aprendemos que un Rebe está conectado con su Xzidim en todo momento. Y el trabajo del Xzidim es buscar constantemente estar conectado con el Rebe. Y así lograr ser mejores personas y traer al Moshiach ya.